Llegamos con la merluza a 2 kilos 100 pesos, el lomito de atún a 70, el calamar entero a 30 pesos, después tenemos el mejillón a 100 pesos, el medallón a 50 pesos, más o menos esos son los precios. Rabas, por ejemplo, ¿qué precios? Rabas a 70 pesos el kilo. Muy bien, bueno, me decías que, bueno, habían tenido un problemita la semana pasada, finalmente pudieron llegar y la idea es estar presentes en Belville, periódicamente. Una vez por mes nosotros queremos estar acá por la localidad y por todas las localidades del interior. La idea es, bueno, seguir con el programa, ¿no es cierto? El programa ha dado resultados, nosotros creemos que hemos estabilizado en cierto modo los precios, porque los precios antes eran realmente, era mucha diferencia, la gente se queja de que no hay mucha diferencia ahora, porque han tenido que bajar un poco los precios, su ganancia, ¿no es cierto? Porque esto hizo que equipare un poco, ¿no? O sea, en relación a antes, esto, la gente tendría que tener la merluza a 80 pesos y la tiene un poco menos. Y yo creo que lo hemos logrado con el programa, en definitiva, ¿no? Bueno, siempre tratando de evitar intermediarios que encarecen el producto. Exactamente, es directo desde una cooperativa de Mar del Plata, como hacemos el programa, así que, ¿qué? No hay intermediario en el medio. ¿Productos totalmente frescos? Frescos, sacados del mar y congelados para la venta. Esto se puede congelar, dejar en el freezer un año si hace falta. Y mañana, por la mañana, arrancamos de las 9 de la mañana en Plaza de los Niños. Así que, bueno... ¿La demanda es importante? Importante. Podrán ver, hay gente permanentemente renovándose, la cantidad de gente que está comprando, la que se va e ingresa nuevo, así permanentemente, una buena oportunidad y que la está aprovechando la gente.